Música Bueno, primero que nada, agradecer a Presidenta Magali, a la máxima del segmento deportivo, a todos los presentes, a todos los que se denuncian hoy, a los niños, a los equipos, a todos, a la niña, a los amigos. Pues, vaya que, si pone a ver, pues, bueno, casi no estoy acostumbrado, así que habría más, pero, bueno, la verdad estoy muy, muy agradecido y considero a alguien, continuosamente, sapotrense. Y el hecho de ver que hay niños hoy presentes, que se denuncian, deportistas, profesores, con los cuales también me tocó vivir y entrenar. Eh, creo que todos ellos, todos los momentos que me tocó pasar, sean los que me han formado para poder estar bien aquí con ustedes. Yo creo que estoy muy, muy contento y me gustaría darles unas palabras a aquellas muchas promesas, a los ingleses, del gol y del gol de los deportes. Entonces, eh, así como yo lo soñaba de niño, así como yo lo oía en la televisión a mi hogar decíndolos, yo lo soñaba y, y algo dentro de mí decía que, yo iba a llegar hasta la televisión a mi hogar, y algo dentro de mí le digo, decía, yo voy a estar donde a la tele, no sé cuándo, no sé cómo, no sé con qué equipo, este, pero voy a estar en lugar, y, gracias a Dios le ha dado, les digo que esperan en ustedes, y hasta pronto que sí se puede. se puede lo que sea por más emociones que pueda representarse siempre tienes que encontrar la manera de poder, además si es el sueño que tienes desde niño claro que que se puede la verdad que estoy muy emocionado gracias a todos de las lágrimas por este reconocimiento pero son felices y agradecemos a todos mando un fuerte paso a la distancia y claro, gracias espero poder platicar con varios que ya me conocen amigos muy grato agradecerle a todo a la presidencia a la presidenta Magali por este reconocimiento la verdad que sí fue muy bonito parece que ya te están pidiendo pláticas motivacionales en las escuelas ¿lo vas a aceptar? ¿vas a venir? ¿qué vas a hacer? yo espero que sí primeramente que se acomodan los tiempos porque la verdad que el calendario de un deportista es muy volátil y no sabes no tienes la certeza de qué que hacer de descanso ya muchas tardes de muchos negritanos orgullosamente ahí poco a poco va tomando forma el sueño que tenía de niño la verdad es que luchan por sus sueños que no se desmotive que encuentren en el deporte cualquiera que sea un refugio para los malos momentos que puedan pasar y que sigan adelante con sus sueños sí hacer una academia de porteros yo creo que sería lo primordial y si se puede hacer una academia también de y de fútbol esperemos también poder apoyar a las autoras yo creo que en mediano plazo sí es la primera acomodarme porque me tocó un año muy atípico en cuanto a selección dobles jornadas y todo entonces yo creo que sería plantearlo bien planearlo y ya llevarlo a cabo la verdad muy bien muy buena como te digo es algo que yo me veía desde un niño y el llegar a selección es completamente un orgullo total sobre todo con Patric con esos que veías ¿no? sí o sea por ejemplo ahora que me tocó con Guillermo Ochoa que era alguien que yo ya también de niño quien más Andrés Guardado que fueron los que ya me trataron ya digamos al final grandes personas y grandes futbolistas ¿algo que le hayas aprendido Ochoa sobre todo con la posición? creo que tranquilidad resiliencia manejo de partido y creo que son grandes cosas o sea buenas observaciones que le me tocó hacer un exáquero no son que no necesite a los que que no van a la